El taller de Cantoría Juvenil Municipal a cargo del profesor Lauriano Blanes también tuvo su cierre. El espectáculo brindado estuvo conformado por cuatro canciones trabajadas durante el año. Ellas fueron Vela Infancia, Tetribalistas, Fabricantes de Mentiras de Nito Mestre, Cañaveral de Guastavino y Oración de Remanso de Fandermole. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo